El español Álvaro González lleva cinco años viajando en su bicicleta. Viene desde Argentina y en el camino conoció a Evelyn Manga, la colombiana que desde hace dos años renunció a su vida normal para... Ay, bueno, mejor quédate a ver el video y descúbrelo. Álvaro González, ¿qué eres? ¿Eres? Evelyn Manga, Marenco. Vienen de 400. ¿Cuánto tiempo tienes viajando tú? Oh, ya cinco años. ¿Y tú? Un año. ¿Y tú saliste de dónde? De Patagonia. Suaya. ¿Y tú? Yo empecé en Puebla. ¿Pero originariamente de dónde? De Colombia. Tú eres colombiana. Este es el pueblo de Hércules. Y aquí, pues ahorita vamos a... Los despeden en un área para que pasen la noche. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bienvenidos a aquí al pueblo de Hércules. Gracias. Segundo día. Y es el momento de llevarlos a la mina. Por lo pronto les puedo platicar que sí, estoy bastante emocionada por conocerlos. Ayer platiqué un poco con ellos y se me hizo súper interesante todo lo que nos tienen que contar para poder compartirlo con todos ustedes. Con lo poquito que escuché ayer, yo estaba así de uff. Bienvenidos todos a mi canal. Y espero que si no te has suscrito lo hagas de una vez y que apoyes a esos chicos ciclistas viajeros. Y aquí los tengo ya convertidos en todos unos mineros. Por aquí tenemos a Álvaro. Buenos días. Y por acá está Evelyn. Así que chicos, díganme cómo se sienten. Pues nada, vamos a ver qué tienen por acá en las minas. Nunca he visitado una. Vamos a ver cómo es el proceso aquí del fierro y todo esto. A conocer algo nuevo de la zona. Muy emocionados. Y de parte de todo el pueblo, créanme que les damos la bienvenida. Vean sus caras ahorita. Vean sus caras ahorita. Estamos muy impresionados. Estamos muyCanada. Gracias por ver el video 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 Así que pasa a verla terminando este video Porque de verdad es inspiradora Queremos comentarles que tenemos una disputa Porque aquí hay exceso de comida Primero vinieron a comprarles los libros Autografiados, ¿verdad? Aquí están Para la familia Marcelino Cruz Gente que los estuvo escuchando Estuvo escuchando la entrevista por la radio Por acá los invitan al comedor general Que también ya compraron libros Ya tienen una cena el día de hoy Y por acá el joven Josué ¿Venías a invitarlos a qué? A cenar Que pasen a cenar en los taquitos Tantán Ahora o ya si tienen donde cenar Para el almuerzo o para mañana Muchísimas gracias a todos Para un ciclista la comida nunca es suficiente Y tú la sabes también Sí, exacto Tú eres la manager Tú te organizas la agenda Se van a ir como con unos kilos de más Con tanta camionada Sí, sí, sí No, muchas gracias Josué En muchas partes andamos O sea, mucha gente me ha abierto puertas Y tengo el sueño ese de De conocer, de vivir y disfrutar la vida No sé cómo Empezar el sueño ese, la mera verdad Yo por eso si tengo la manera de ayudarlos Pues los ayudo O sea, en lo que pueda Y en lo que tenga para ayudarles ¿Qué sentiste al escucharlos? O sea, bonito porque pues Te da cuenta que te conectas en la misma Como en la misma pasión En la misma forma de vivir En la misma forma de conocer ¿Sabes que vamos con un cloma? Ahí nada más en la moto Es muy bonito, o sea Vivir las experiencias esas Ya para de viejo Decirle a un huerco, al nieto Mira, por aquí pasamos Mira, por aquí mira Tanto tiempo vivido Es bonito conectar esa Personas pues Que tienen el mismo placer El mismo sueño De vivir, disfrutar Más tarde ¿Qué tal? Muy buenas, ahora vamos a mostrarles Un poco de nuestro equipo Que llevamos De las cosas más importantes El saco de dormir Colchoneta Colchoneta 2 Estas son hamacas Que son muy útiles En climas un poco más cálidos Sobre todo Y son muy ligeras Se compran en el de caldón Son bien baratas Esta es una cocina Que funciona con gasolina Esto es como para Protección del viento Este es el tanque de gasolina Que vamos llenando En cualquier Pemex normal Se pliega Mira, la voy a aprovechar Para plegarla de una vez Y así ven como queda La olla La sartén Para cocinar Es un candado Que viene útil Pues cuando estás en una ciudad Y tienes que salir a lo que sea Una luz Que esta me acompaña Desde que salí Desde España Una navaja Otra cocina Que me regalaron recientemente Permeable Un filtro de café Que me regalaron en Ecuador La trompeta Que la uso a veces Para tocar En el camino Cuando me aburro Ella sí lleva Aquí está puesta En la bicicleta La viola Es el instrumento de ella Un cubito de Rubik Ahí está ¿Qué más? Tenemos aquí los pasaportes Importante De Evelyn Que tiene Pues nada más Los sellos de aquí De México Y bueno El mío Que ya Es un desastre Porque bueno Ya está caducado Además Pero bueno Vemos un poco Los sellos De todo el viaje Vamos a ver Desde el principio Aquí comienza Argentina Chile Segunda página Argentina Chile Bolivia Perú Ecuador Colombia Venezuela Todos ellos Hasta aquí Hasta llegar Al último Que es de México ¡Viva México! ¡Viva México! Saludos a migraciones Muy ilegal Y nada Pues esas son algunas De las cosas más importantes Luego hay muchas más cosas Que si de ropa Chanclas Lo típico Que uno puede llevar Siempre intentando Reducir al máximo Y nada Pues aquí está Es la porta Donde llevamos la ropa Donde se puede ver Que siempre la La llevo así como en rollitos Para sacarla fácil Y ahora está todo limpia Aquí en Hércules Gracias a la vendería La Chamba Que nos apoyó con eso Y de Milo González Bueno este es el rosario Que me regaló la familia Meléndez Martínez Muchísimas gracias Para protegerme en el camino Y además pues para el viaje Un cargador de celular Que además tiene luz Y una navajita Donde tienes varios utensilios Así para el viaje también Este filtro es bien curioso Porque me lo he enseñado Una balón de señora en Ecuador Y siempre bueno A veces me lo he dejado Como en colgado En árboles Así me estoy hablando Sí Me lo he dejado colgado En árboles por ejemplo O que lo pongo a secar Y siempre Y a veces tenía que volver Cinco o seis kilómetros Porque si me gusta Y tal Y le voy a ir a la cabeza por él Y el otro día me lo dejé A Narcella ya En Nuevo León En un pueblo que se llama Eh A Doctor Arroyo En la iglesia Me lo dejé Allí también Y pero ya me di cuenta Bien lejos Y ya dije bueno no sé O llamaré a la iglesia A ver si lo han visto Y si me pueden enviar De alguna forma Y te crees que Si todavía no había tenido internet Ni nada Y días más tarde Por la carretera Viene un carro Así que yo ni ponía ni idea Un carro Y saca Así es Lo digo Desde que yo iba pedaleando Y saca el filtro Por la ventana Cuatro días después A cientos de kilómetros ¡Wow! Así O sea y es justo ese Sí el mismo Y resulta que era Otro padre De otro pueblo Que justo lo había visto Y sabía que yo iba a ir Por esa ruta Más o menos Le dio un rex Y sí Y justo me vio Y lo debía tener ahí mismo Y lo sacó Pero para mí fue como Un carro normal O sea sin ningún Y fue increíble Ahí como que sacar el filtro ¡Qué chido! Sí En su paso por Hércules Han inspirado a muchas personas No solo para andar en bicicleta Sino que vinieron a remover Muchas emociones Y muchos sueños Que por una u otra cosa Todos vamos dejando en el olvido Créanme Evi y Álvaro Que nunca pensamos Que dos personas Que llevan años Viajando en bicicleta Pisaran estas tierras Y nos sentimos realmente Honrados por conocerlos Debo confesar Que estos tres días Que estuvimos juntos Les tomé tanto cariño Tanto aprecio Y ya no quería que se fueran Sentí como si hubieran sido Mis primos Tal vez es porque Mi familia también está lejos Pero bueno Fue bonito Muy muy bonito Sobre todo Darme cuenta El amor tan grande Que existe en la gente De mi Hércules Coahuila Que aunque no es Mi pueblo natal Lo siento como mío Después de ocho años De llegar a vivir aquí Chicos y grandes El Club Mercurio Siempre presente Este es nuestro día final Vamos despidiendo A nuestros amigazos De la mejor manera posible Y la mejor manera Pues es en bici Ahí vamos a la salida De Hércules Rumbo a Camargo Un saludo a todos Los de YouTube Deseo que en lo que les falte Por recorrer Siempre tengan presente El cariño Y la inspiración Que dejaron en la gente Que vive en el corazón Del desierto Y sí Ya sé que usé Muchísimas veces La palabra inspiración Pero esta visita Fue así Inspiración pura Mi nombre es Yusia Obregón Suscríbete a mi canal Si quieres más videos Como estos De pueblitos Y de vlogs Y de carreras Y de todo lo que se me ocurra Adiós Adiós Hércules Muchas gracias por todo Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!